Hola amigos, bienvenidos a Obra Total, lectura de la obra de Miguel Óscar Menaza. Vamos a leer este libro. Freud y Lacan Hablados. ¿Esto qué es? Esto no es spray de eso. Eso es aceite, ¿no? Vamos a compartir. Primero de todo. ¿No está con él? Ni idea. Es muy teórico este libro, ¿no? Sí. La gente nos va a entender ahora, ¿no? Un poquito. Igual los despeja la mente. ¿Qué? Los despeja la mente. Bueno. A ver, voy a compartir aquí para ver si los... El seminario de viernes. Conectan. Ay, ay, ay. Dios mío. Se lo voy a mandar a tu amigo. ¿Qué? Se lo voy a mandar a Rolando. ¿Qué? Rolando. ¿Qué dice? Que se lo voy a mandar. Ah. También lo voy a poner aquí. Hola, buenas tardes, amigos. Es decir, un libro teórico de amenaza. Sí. Sí, a Rolando. Bueno, estoy a punto, ¿eh? ¿Quién es? Ah, Carlos Latorre lo está viendo. Teresa Poi dice, buenas noches. Carlos Latorre, buenas tardes, amigos y amigas del Grupo Cero Televisión. Saludos desde Barcelona. Gracias. Compartiendo un poco, pero ya enseguida comenzamos. Vamos a ver un libro teórico de Miguel Óscar Melanza. Teoría psicoanalítica. Rosalba Pélez, saluda. Buenas tardes. Hola, Rosalba. Bueno, empezamos, entonces vamos a leer Freud y Lacan, hablados dos. Psicoanálisis. Empezamos por el primer capítulo que se titula La familia como estructura sexual. Euskadi, 1979. Euskadi, 1979. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! Dale. Los pormenores de un destino me llevan por sus avatares siempre incontrolables a ponerme frente a ustedes en posición de levantar lo que, para mí, ya ha caído. La familia, la estructura, lo sexual. ¡Bien! Quiero decir que en los tiempos que corren, si es familia, es cristiana. Si es estructura, es dogmática. Y si es sexual, es psicoanálisis. Y donde las matemáticas fueron el paso sin retorno donde el hombre rompe por primera vez en su historia como hombre, el círculo imaginario que sobre él determinaba la religión, el cristianismo será la posibilidad dramática desde la cual el hombre podrá matematizar los restos de aquel círculo. Y si bien el siglo pasado y la Coca-Cola han matado a Dios, debemos decir que todavía su palabra es verdad, síntoma, mutilación. Lo que acabo de decir puede resultar sólo la sugerencia de una guerra interminable y desoladora entre la religión y sus dioses y las ciencias y sus ejércitos, donde una y otra no se cansan de repetir que de triunfar harán que las ciencias o bien la religión, según el resultado, dominen definitivamente los bajos y misteriosos instintos del hombre. Yo preferiría, entonces, quedar excéntrico de vuestra mirada para poder deciros que Dios es a la religión como la ley a la estructura y el nombre del Padre a la sexualidad. Y no será necesario en esta exposición hacer una apología de la idea de Dios, ya que ella misma es su apología por ser palabra entre nosotros que estamos reunidos y del hombre se trata. Una vez escrita la palabra, dudé de mí al sentir que intentaba dar cuenta, y gracias a la posibilidad brindada por ustedes, a los 38 años, de lo que creía superado a los 14 años. ¿Dios existe? Yo soy Dios, contesta el ser humano, porque con mi propio cuerpo produzco el nombre que lo nombra. Y el lenguaje es Dios porque su materialidad práctica, la escritura, es materialidad histórica de todo lo vivido. Y por la irrupción brusca del lenguaje en el propio centro de la biología, en las propias entrañas de las leyes físicas, y no hablo de ninguna otra cosa que de las ciencias contemporáneas, y para no entrar en discusión las nombro, teoría del valor y teoría del inconsciente. La escritura será materialidad de todo lo soñado. La existencia de Dios se sobrelleva en condiciones lamentables. ¿Dios existe? Sí, pero en las entrañas del oro. Sí, existe, pero en la posibilidad misma de la carne, porque Dios es deseo. Todo lo que no toco con mis manos, todo lo que no puedo con mi sexo, es Dios. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sésamo, ábrete! Y Sésamo se abrió porque hubo un hombre capaz de llevar su propia razón hasta límites impensables para el hombre, y habló con una piedra. Y fue, como sabemos, en el principio el verbo, y no hubo después de ese momento ningún hombre sobre la tierra sin su nombre. Y así el hombre va por la vida asustado de su supremacía sobre los otros reinos, y hace divino, proveniente de Dios, lo que no puede soportar como animal humano, sus diferencias, el lenguaje sobre todo lo otro. Y hasta tal punto del lenguaje su tiranía actual, que hay en mí, y en doble sentido... ¡Qué loco el tipo, ¿no? Ese discurso me acaba, Iván! ¿Te imaginas, no? ¿Qué hay en mí? ¿Qué? Que me imagino los espectadores escuchando este discurso impactados. Después dijeron, amenaza, no violó. Violó a la concurrencia, ¿no? No, pero eso fue cuando él leyó poesía. Ahí una chica terminé de leer y, ¿qué querés, que me despelote ahora? Le digo, bueno. Que me despelote y que se desnudara. Y hasta tal punto del lenguaje su tiranía actual, que hay en mí, y en doble sentido, de cromosómico y también de inconsciente, los efectos de sus leyes. Semejante y distinto, crezco humano precisamente en el tiempo donde las letras se combinan en la palabra humano. Y sin entrar todavía en tema, quiero decir que con dos meses y días de anticipación, fui notificado de la participación del Grupo Cero en mi participación en la primera semana de estudios sexológicos de Euskadi y que, exactamente, una semana después nos pusimos a trabajar en el tema unas 30 personas. Estando de acuerdo en la ansiedad que nos provocaba el título de tema encomendado, la familia como estructura sexual. Ya que algunos de nosotros, llevados en el intercambio grupal a la comprensión de la familia como estructura sexual, estamos intentando en la actualidad, al mismo tiempo que vivimos, formas de convivencia que, sin alterar claramente los modelos tradicionales, muestren las fisuras por las cuales, en tanto estructura, sea posible la transformación de la sexualidad familiar. Comenzamos a trabajar el tema, contentos, diría yo, de que nos hubiese tocado en suerte no sólo exponer acerca de lo que creemos saber, sino también, y a modo de presentación, hablar en ese saber de nuestros antecedentes. Un tema que, por haber sido casi nuestra única preocupación en los últimos 12 años, tanto sabíamos de él, o, por lo menos, tanto tendríamos que saber. Ya que el grupo, con su propia vida e instrumentos teóricos, mediante y operando un descentramiento casi demencial, ya que cada uno es su propia familia y su condena es formar una familia igual, pudo ver en la familia, más allá de todo lo que ella propone como desvío para no ver, simple y sencillamente, una estructura sexual desvariada de tanto querer repetir en el hombre, nosotros mismos, los precisos estados que, por sexuales, ella, la familia, como estructura genera y legisla. Este descubrimiento, y debo decirlo porque de la familia se trata, es el motor que, con su ilusión de una posible transformación de los modelos familiares, determina nuestra vida actual. Y, sin embargo, después de las primeras alegrías, nos dimos cuenta que nuestra experiencia vivida era sólo eso, experiencia vivida. Es decir, que las marcas, las señales del proceso, estaban o bien en nuestro propio cuerpo, de donde sabemos es absolutamente imposible encontrarle sentido, o bien, sin llegar a tener sentido, sin llegar a tener miedo, estaríamos anonadados por la ruptura estrepitosa del espejo donde Edipo, antes de nacer, ya había sellado su destino. Y queremos pensar que, a pesar de la fragmentación especular a la cual nos había llevado nuestra manera de vivir, donde cada cual era otro y otro no podía ser sí mismo, el silencio marcaba el lugar de la estructura donde una vez más cada uno, uno mismo, padecía la ilusión de ser el centro del sistema y que, mirándose en uno cualquiera de los fragmentos del espejo, violentamente y sin llamar la atención de nadie, el silencio, conseguiría, ahora por autoprocreación, coronar su soledad y su silencio en un espejo de tales dimensiones como para que en él pueda volver a aparecer Edipo y nos dicte, antes de nacer, una vida ya vivida, la vida de nuestros padres. Alrededor de la invariante Edipo... ¿Quién está en la cocina? Un refresco. Acuario hace mucho que quiero tomar y no hay, ¿eh? Alrededor de la invariante Edipo, pululan los olores de una familia. Un padre muerto, una madre partida en dos y un hijo ciego. Y por si fuera una metáfora, diría un hijo generalmente extraviado. El niño tendrá que recibir de la misma persona, su madre, los cuidados alimenticios y los cuidados sexuales que en prácticas de limpieza y manipuleo de las zonas genitales, en ciertos casos, se extienden hasta muy avanzada la primera infancia. Y entre tanta carne, sudor y leche que recibe de ella, tendrá que recibir también de ella y por un mecanismo análogo de reflexión, el símbolo que lo hará hombre para el símbolo. Ella nunca es translúcida a su propia palabra. Del espesor de esa opacidad y de la dependencia extrema del pequeño niño en esos instantes, el símbolo impartido por ella y en todos los casos impartido, ya que ella tiene como función reproducir, llega al niño de esta manera, siempre resquebrajado. Y en los pliegues de ese símbolo resquebrajado se inscribe, a falta de otro escenario, la verdad del sujeto, su síntoma, su impotencia, su mutilación. Si es varón, podrá, pero no podrá. Si es mujer, directamente no podrá. Llevado ahora por un viejo vicio de cuando estudiante del psicoanálisis, pretendo continuar este trabajo tratando de ver cuáles son los bordes más adecuados para el encuentro. Y si considero, más allá de estar de acuerdo o no con lo que escribo, que en la palabra estructura podríamos hallar el espíritu teórico del título y en la palabra sexual su espíritu humano, nos quedaría por ver en la palabra familia el modelo ideológico desde el cual se imponen para su propio desarrollo como modelo que por moderno sea estructura y que por humano, ya que no queda otro remedio, sexual. Y como todo modelo ideológico condena a repetirlo o revolucionarlo, y si lo que está en cuestión es el sujeto familiar, ¡Qué huevo! En el comercio de buscar y ese trabajo. Debemos decir que en cualquiera de los dos intentos se le va la vida. El modelo, por ser modelo, se repite o se transforma según condiciones sobredeterminadas y por ideológico se repetirá o se transformará solo sobre el propio cuerpo viviente del sujeto. Sin sangre no hay ideología. El vicio que no llegué a mencionar cuando me era dable hacerlo fue la epistemología materialista. Un modo no de reproducir conceptos, sino una manera de leer la producción de conceptos. Es decir, una visión del mundo determinada, una ideología determinada desde donde ordenar, porque la ideología siempre es ordenadora, la producción científica. No somos, por lo tanto, una matriz elemental y sensible a todo. Tenemos una cierta caída en nuestro discurso, un cierto color. Decimos que los procesos de producción científica son diferentes a los procesos de producción ideológica. Y si bien sabemos que ahí, en el magma de los ideales, en plena ideología, cuando el concepto nace concepto científico, nace radiante y puro de ideología, en tanto es de ella de quien nos habla, también sabemos que su desarrollo o su muerte están estrechamente vinculados a los modelos ideológicos imperantes. Un título que más que un título es, en sus paradigmas, a mi alcance, por lo menos dos ciencias. Donde en el encuentro con lo sexual la estructura se hace antropológica, y en el sesgo donde lo sexual interrumpe su flujo para gozar o para morir, la estructura padecerá los defectos de la ley que la cultura impone a toda cosa hombre para poder nombrarse con su nombre y ser. Si Edipo reina, la ley prohíbe el incesto y propone para semejante objeto el inconsciente constituido como efecto de la prohibición, una ciencia, el psicoanálisis. De la realidad, metáfora de todo lo posible, las ciencias son todo lo posible de ser determinado, más que verdad, símbolo, más que progreso humano, cultura. Y cuando digo cultura, digo que desde su irrupción en el mundo terrestre hay en las ciencias algo que se repite. Desde las milenarias matemáticas, y pido perdón por hacerles creer por un instante que las matemáticas tienen que ver con la familia, la ley de los números naturales nace entre un rosario de piedrecitas que se contaban y se descontaban y cada cosa tenía su correspondencia en lo real y los instrumentos de equivalencia nunca eran palabras. Ley que viene a nombrar la imaginaria cantidad que, desde su reconocimiento como imaginaria, mostraba precisamente en lo que regulaba dos conjuntos de objetos reales su desconocimiento de la ley reguladora de dicho intercambio. Primer juego de pasiones registrado entre el símbolo y la cosa, donde la cosa muere y el símbolo, dueño ahora del nombre de la cantidad, no recurre a la cosa para nombrarla. Y entre un dios que tambalea porque trascender ya no es divino sino simbólico, y un número que seguramente por ser generador de un modelo se mantiene ligado en el imaginario de la época a la cosa por un fino cordón umbilical y donde todavía nombrar uno era de alguna manera recordar una cosa y nombrar dos podía aparecer como recordando dos cosas, el acontecimiento del número irracional termina con el dominio de lo real y condena al hombre a que lo simbólico sea su última palabra. Y queriendo insistir en esta detención porque la creo imprescindible, dos puntos. Antes del símbolo era la cosa contra la cosa y su regulación dependía del impacto que en el imaginario de los sujetos provocaba la cosa misma. Por lo tanto su valor no dependía de nada determinable sino más bien que variaba con las variaciones de la realidad donde acontecía la operación y como sabemos esto se llama manipulación ideológica de la realidad. Y así es como toda estructura determinada y las matemáticas se precian de serlo no sólo es producto histórico sino un movimiento de generación histórica. y así es como en ningún otro lugar que en el vacío formal de las proporciones geométricas sin contenido donde la física encuentra la estructura formal abstracta de sus primeras leyes. Y no hace falta ir más lejos para decir que sin el desarrollo de las ciencias físicas no hubiese sido posible la revolución industrial y sin esa posibilidad de socialización universal no hubiesen sido posibles las ciencias donde el hombre cree ver por fin su propia medida como hombre. Y así es como el hombre en los últimos siglos padece las heridas de saber y no ser en nada de lo que se determine el centro del sistema. Sujeto sujetado al paroxismo de leyes inviolables donde como persona no participa en la elección de la posición que le tocará ocupar en su vida por estar sojuzgado por ser hombre a la tiranía del significante si se trata de la adquisición del lenguaje a la tiranía de las relaciones de parentesco si se trata de la adquisición de la sexualidad humana o bien y además simultáneamente a la tiranía de los modos de producción sea de mercancías o de sentidos si se trata de la adquisición del ser social y seguimos sin saber qué es la familia hablar de lo que no sé siempre me resultó agradable y hasta diría terapéutico nunca un descubrimiento íntimo le hace mal a nadie pero hablar como en esta oportunidad parece que me ha tocado en suerte de lo que nadie sabe me resulta debo decirlo temible y si bien como se sabe no soy ninguna otra cosa que un escritor en esta oportunidad temo más a las palabras que puedan aparecer sobre la hoja en blanco que a vuestra inquisidora mirada personal en un diálogo cuerpo a cuerpo como si estuviéramos descubriendo nuevos horizontes y sin embargo cada cual estaría recordando empecinadamente a su propia familia la familia quiero decir permanece en la mirada y la familia no es como se cree un hecho natural sistema de sistemas máquina humanizante ella solo desea reproducir mi mirada es vuestra propia mirada y el amor que se desprende de esas cálidas miradas es ciego y hablando del sexo y del ojo recuerdo una frase de la religión que por religiosa no menos familiar si un ojo te da oportunidad de pecar arráncatelo tratando ahora de no desviarme demasiado de la dificultad que presenta para mí el tema en cuestión diré que hablar de la familia como estructura sexual no es hablar de ningún modelo teórico para dar cuenta de ningún modelo familiar sino más bien hoy día se trataría de hablar de la máquina o bien del centro de la máquina productora de los modelos escenas desde las cuales el sujeto familiar accederá al ser social y por esta manera de comenzar a vivir como sujeto humano limitará toda su experiencia estructura reproductora de la especie humana donde la mujer no existe sino como función madre para imponer en lo que nace humano semejante pero no igual una ley que desconoce y que no dictó ya que fue la incalculable voz de su madre ciega quien le habló de su padre ya muerto que cuando habló habló por la boca de su propia madre también ciega como vemos un concierto de sirenas en plena noche una cadena al parecer interminable que nos tiene atados por manos a la misma ella podrá en nosotros lo que con él no pudo ella podrá en nosotros lo mismo que su madre pudo en ella el famoso nombre del padre como vemos es en realidad el nombre de la madre el padre no existe el padre no existe estuvo por ley desde el principio muerto y siguiendo de cerca las disciplinas que pretenden una luz sobre semejante oscuridad diremos que existen formas precarias para ser un hombre formas varias dentro de cierta armonía y perfectas para ser madre pero cuando ella mujer quiere ser su propio sexo el atributo que las ciencias modernas le conceden es que acceda a su ser femenino intercambiando lo que en ella es ausencia por un hijo así de simple con su padre que para colmo yace muerto el cuerpo de la mujer desaparece en esa paradoja y se transforma en máquina familia un día de pequeño ella me dio algo sin pedirme nada a cambio y en esa escena se generó el símbolo y el símbolo no es el viento que corre sino el recuerdo permanente de aquello que no hubo en el primer movimiento y por haber faltado a la primera cita no podrá ser ninguno de los términos del inventario está bien es demasiado no hay quien entiende la vez que viene seguimos ¿qué página? una marca 17 bueno página 17 y ahora una reflexión el padre no es el padre la madre no es la madre el hijo no es el hijo el hijo no es la madre del hijo ¿entendido? escúchenlo varias veces saludan por aquí a ver ¿qué dicen? dicen bravísima toda la obra del profesor Menaza dice Carlos La Torre y dice gran lectura Virginia de esos textos fantásticos del poeta y psicoanalista Menaza sobre Freud y Lacan Wendy López saluda Mar Mar Rosada saluda Teresa Poi y todo era en Euskadi país vasco Laura López buenas Teresa Poi buenísimo Norma Menaza lo dice todo de manera poética así pasa por todo el edipo buenísimo Paqui Robles buenas tardes Carlos La Torre si quiere si quiere profesor Menaza le puedo enviar unos cuantos acuarios pero son de naranja no tengo más Marcos Vinocur interesante saludos desde Rosario Argentina Teresa Poi que elegancia en la escritura Alicia Izaguirre lo está viendo Silvila Cham buenas noches Manuel Borja dijo sería un despelote buenas tardes y Rosalba dijo hola maestro bendizaba el Oscar buenas tardes amigos con frío y Carlos La Torre Freud y Lacan dos gran libro entendí qué difícil ¿no? qué difícil y el tipo volvió así de corrido a toda velocidad me imagino ¿cómo? que a toda velocidad porque es largo ¿no? no es una ponencia de cinco páginas la chica mal puro ¿qué hora que quiere que me despelote? maravilloso Temo Hermosilla saluda hola y dice Carlos La Torre como el flamenco debería ser declarado amenaza patrimonio inmaterial de la humanidad temprano que soy repetimos lo que nos transformamos está ya que es no, leamos otras cosas entrevistas diversas o entrevistas dormidos dale a ver ¿quién quiere leer? ¿quién quiere leer? Mar Marlosada ¿dónde estaban aquí? está en la marca creo sí Mar Marlosada dice saludos marquesas se ve muy callada allá atrás a todos la marquésa está triste que tendrá la marqués los suspiros se escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa que ha perdido el color ya no suena el teclado de su clave sonoro y en el vaso olvidada se desmaya una flor hola qué bien dice los poetas no soportan haber sido elegidos no ser ellos los que escriben considero que lo que escribe es un mandato social escribo mucho no puedo dejar de escribir ningún día desde que tengo trece años y por eso considero que soy fuerte en la escritura la entrevistadora que no sé quién es R.L R.L que es R.L 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 Raquel Lenn Raquel Lenn ¿de dónde? ¿de qué época es? porque se entrevista a Miguel Oscar Menasa en el programa Vínculos Radio del Pueblo publicado en el semejante el 6 de septiembre de 2003 la pintura fue agregada en estos últimos años sí a partir del 78 es muy interesante porque es como esa persona que se pone a realizar una tarea y no encuentra antecedentes eso es un loco y yo no puedo ser cualquier cosa y yo puedo ser cualquier cosa pero no un loco es decir que cuando yo hablo de poesía y psicoanálisis es porque hay muchos antecedentes no sólo Freud sino grandes literatos grandes poetas que siempre percibieron la poesía como un verdadero instrumento de conocimiento después la historia de los pueblos no está sino en la poesía pero lo que está también es la historia de la ciencia en la poesía claro que los contemporáneos no podemos entender a los poetas contemporáneos es lógico si no escriben para nosotros escriben para el futuro escriben para que se sepa cómo estamos viviendo Raquel como una denuncia con la poesía amenaza más que una denuncia todo lo bueno lo malo lo que le gusta yo ahora escribí un libro la mujer y yo todo el tiempo sintiendo que no quería escribirlo pero hay de mí si dejara de escribirlo Raquel escribes un poco como con un dejo tanguero cuando hablas de la mujer amenaza estoy absolutamente inspirado en el tango sarcástico el otro día en una radio me denunciaron diciendo que en mi casa hay cien cds que son todos de tango y tuve que agregar que una vez había escuchado a Tchaikovsky Raquel hablas mucho de que la creación es un trabajo y que si todo el mundo se pone a trabajar podríamos ser creativos amenaza estoy absolutamente seguro cualquiera podría escribir poesía si cumple las condiciones de trabajo si yo pido un mecánico tornero y usted es un mecánico de versos no me va a servir si usted cumple con los requisitos de la materia prima de las horas de trabajo esas horas quitadas a la vida para producir vida y los instrumentos apropiados estoy absolutamente seguro no tengo ninguna duda en los talleres de poesía ya hay poetas que escriben mejor que yo es una cuestión de trabajo yo a los 11 años trabajaba y entonces entendía que para producir riqueza o bienestar había que trabajar y que yo tenía esa condena porque había nacido en las clases populares de la población por lo tanto mi condena era que tenía que trabajar hasta el último día de mi muerte cuando digo hasta el último día de mi muerte digo el último día que la gente crea que vive si no se ocupa un poco de cómo le van a velar de las flores que va a haber no hay flores no hay velatorio no hay nada porque uno es pobre es de clase pobre y esta se tiene que ocupar de todo de su salud de su entierro ¿no? Raquel la gente que está atravesando desde lo social por falta de recursos elementales para vivir que no tiene para comer que no puede educarse bien puede articular con la poesía puede pensar libremente menaza papel del almacenero y lápiz que te regalan en la puerta de los colegios chiquititos que valen un peso te dan 14 lápices y una sillita pequeña eso es lo que se necesita para escribir porque la página en blanco lujosa y el papel del almacenero para el poeta es lo mismo porque si el poeta no pone la vida en esa página no hay página entonces no es cuestión de dinero y además el dinero circula tenemos que pensar que nos enseñaron mal las cosas y además pensando como la izquierda a la cual pertenecí y sigo perteneciendo se ha equivocado Diego yo digo que sigo perteneciendo porque estoy revisando todos los errores que cometimos la ilusión de que viviendo en los países capitalistas que solo se van a transformar dentro de 1500 años hagamos lo que hagamos hay que aprender que el dinero no solo es equivalente simbólico el dinero es equivalente general tan general que compro amor compro odio compro personas compro las mercancías y puedo comprar dinero con el dinero bueno si no entiendo eso no puedo vivir en estos sistemas de vida no puedo vivir vivo mal quiero decir Raquel o sea entender que el dinero ocupa un lugar demasiado trascendental en la vida de todas las personas amenaza no demasiado porque la gente va a creer que demasiado parece que el dinero es malo y no es malo yo no estoy alienado al trabajo estoy alienado a la vida a la vida que hago por lo tanto trabajo para poder hacer la vida que hago ¿cómo el trabajo va a ser alienado? el trabajo me va a alinear si el trabajo es una virtud del hombre lo que me aliena es la vida que hago ¿cómo quiero hacer tal vida? ¿cómo quiero hacer tal vida? necesito tanto dinero Raquel ¿te consideras el único intelectual marxista como dijiste en una de las conferencias de La Habana en el año 95? no el único no en ese lugar sí donde estaba dando las conferencias que eran los profesores de marxismo ellos no habían tenido en cuenta que la alienación que manejaban era la hegeliana y no la marxista ahí yo era el más culto de los marxistas en ese lugar Raquel ¿qué opinas de los intelectuales y el compromiso social que tienen? de los intelectuales no hay intelectuales porque un intelectual sería el hombre que con su intervención sobre una realidad la modifica un intelectual tiene que tener pensamiento concreto quiere decir que piensa y se transforma en la realidad porque el pensamiento incluye la materia los instrumentos entonces cuando yo tengo el proyecto de la mesa está todo lo que tengo que usar ahí es donde se une materia y pensamiento por primera vez en la historia del pensamiento Raquel por la acción menaza exactamente no se puede juzgar a un hombre ni por su vida ni por sus perversidades porque ¿qué es lo perverso para un hombre? si domino yo lo perverso es una cosa y si domina usted es otra vamos a ver qué perversidad tenemos mirando leyendo la obra de cada uno de los dos leyendo la obra las producciones sociales nos damos cuenta de qué somos Raquel leí la mujer y yo tú dices cómo se va metiendo en la poesía y hay como una especie de posibilidad de mujer y revolución al mismo tiempo menaza en estos temas no soy especialista pero me animo a contestar con entusiasmo la pregunta quiero aclarar que no estoy diciendo ningún apotema ningún conocimiento sobre nada puedo contestar que todas las revoluciones masculinas estaban precedidas por un poeta yo leo la invasión que la mujer hacia el campo de la poesía en la mitad del siglo pasado cuando yo digo invasión digo invasión porque actualmente por ejemplo si usted se fija un poquito los encargados de impartir en parte cierta cultura que tiene que ver con la poesía con el arte con la creación son en su mayoría mujeres además de esto todos los talleres literarios están formados en un 70% por mujeres y además si uno va por una librería ve un montón de libros que están firmados por mujeres yo creo que esto es la búsqueda de la poeta que no tienen cuando tengan poeta podrán la revolución y cuando digo que no tienen no es que no tengan a mí me gustaría escribir como Olga Orozco por ejemplo no hay una cosa exactamente femenina por la cual la mujer pueda luchar por ahora todas las cosas por las cuales lucha la mujer son estrictamente masculinas son estrictamente masculinas Raquel por ejemplo ¿cuáles? todas la liberación femenina la igualdad femenina todas esas son cosas masculinas ¿y por qué cosas tendría que luchar? porque son mujeres ser diferentes quieren ser iguales a los hombres si nosotros fracasamos en todo ¿quieren ser como nosotros para fracasar? no ser diferentes tú me preguntaste por el goce ahí ya te denunciaste porque tú eres la que tiene que ver con el goce porque la única que sabe algo del goce es la mujer hasta que ella no se decida escribir de eso nosotros no conocemos nada del goce Raquel es la única que tiene la experiencia fundamental que le da la maternidad menaza no sé si es por eso porque hay mujeres que no tienen nada que ver con la maternidad y también conocen el goce el hombre hasta ni se da cuenta del goce y bueno explicarlo ni hablar pero ella guarda secretamente ese misterio porque cree que le conviene yo creo que no le conviene Raquel ¿sería lo real en la mujer? menaza para el hombre también es lo real imposible el goce pero el hombre no puede producirlo el goce se desea si no no aparece si la mujer no desea el goce no hay goce si la mujer no dice que hay que gozar no goza ni Dios Raquel la mujer y yo se llama tu libro porque yo pienso que también soy una mujer como escribo tanto y pinto tanto y estoy tan pasivamente sentado para que el mundo me atraviese aparezca la página la tela debo ser una gran mina la verdad Raquel hay una de tus poesías donde hablas de que eres mujer que tu madre y tu padre lo hubiesen querido es muy interesante Raquel finalmente te definiste por ser hombre menaza explicar que es ser hombre o ser mujer no es lo que ustedes creen porque si no una relación homosexual sería que usted y yo nos relacionáramos pero eso no es relación homosexual es que la señorita se relacione con aquella señorita quien sabe quien dijo que eso es una relación homosexual todos somos hombres y mujeres aunque seamos mujeres y hombres y todos padre y madre aunque no tengamos hijos y si no somos padre y madre un mujer y hombre se vive muy mal Raquel tenemos las dos cosas las dos conductas menaza sí claro sí claro me hizo surgir una duda perdón si me hizo surgir una duda ¿dejo? ¿está bien? una página más vale entonces dice tenemos las dos cosas las dos conductas menaza dice sí claro Raquel tenemos las dos cosas pero a veces hay que desarrollar en esos aspectos menaza hay una cosa de la producción que la mujer no tiene incorporada y estoy diciendo que hay una cosa del goce que el hombre no tiene incorporada están mal psicoanalizados tanto el hombre como la mujer bien psicoanalizados la mujer tendría que poder eso de la producción exactamente como es la producción y el hombre tendría que saber algo del goce exactamente como es el goce es que el hombre renuncia a su parte femenina la mujer renuncia a su parte masculina y son dos mutilados van dos mutilados y hacen uno eso es el matrimonio muchas gracias hasta la próxima continuaremos leyendo menaza buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches